¿Qué es la sucesión intestada? Es un proceso mediante el cual se transmite bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su muerte a sus familiares. ¿Cuándo se realiza la sucesión intestada? Cuando una persona fallece sin dejar testamento y en vida ha adquirido bienes, como una casa, un terreno, un auto. También cuando ha dejado derechos, por ejemplo, una cuenta de ahorro, una cuenta CTS, una cuenta en AFP. ¿Existe orden para heredar? Sí existe un orden para heredar. En primer orden están los hijos y los descendientes. En segundo orden están los padres y los ascendientes. En tercer orden está el cónyuge o conviviente. Y en cuarto orden los parientes colaterales, como hermanos, tíos y sobrinos. ¿Todos los hijos son herederos? Todos los hijos tienen igual derecho sucesorio respecto a sus padres. Los hijos nacidos dentro del matrimonio. Los hijos extramatrimoniales reconocidos y declarados. Y los hijos adoptivos. ¿Cuáles son los documentos que se deben presentar para solicitar la sucesión intestada? Fotocopia del documento de identidad del solicitante. Heredero. Partida de defunción o declaración judicial de muerte presunta del causante. Tres meses de antigüedad. Partida de matrimonio. Tres meses de antigüedad. Partidas de nacimiento o documento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial. Si se trata del hijo extramatrimonial o adoptivo. Tres meses de antigüedad. Certificado negativo de sucesión intestada. Expedido por registros públicos con siete días de antigüedad. Certificado negativo de testamento. Expedido por registros públicos con siete días de antigüedad. En caso al causante tenga bienes. Adjuntar la copia literal de la partida registral expedida por los registros públicos o el certificado del gravamen vehicular que acredite el derecho de propiedad. Siete días de antigüedad. Certificado negativo de unión de hecho. Expedido por registros públicos con siete días de antigüedad con relación al causante en caso de ser soltero. La solicitud puede ser presentada ante una notaría o ante el Poder Judicial. Si tienes alguna duda o consulta, llama al Fondo Alegra 1884 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.